Con roleta diamantado, bien vestido de etiqueta Llevo un anillo grabado, con sello que se respeta 666 marca del diablo, como su clave secreta Laborando en Culiacán, hay mero nacido y criado Muy bueno para pelear, en verdad muy respetado Buena voz pa' comandar, bueno y mejor que un soldado Fue entrenado pa' matar, eso echó toda su vida No lo trajeron de ira, por las armas que le miran Es de la seguridad, del señor que está allá arriba Tantos años en servicio, tanto tiempo de su lado Hace el mejor sacrificio, para que el jefe esté a salvo También protege a su hijo, desde niño lo ha cuidado En el terre un carro duro, a caballo allá en la sierra Él tiene al mando sus grupos, sus compañeros de guerra Entre bajas y rasguños, lucha en la plaza y su tierra Su labor siempre cumpliendo, de traje o camuflajeado Quien lo viera es un guerrero, se anda bien empecherado Cuando se toma su tiempo, le gusta andar bien cambiado Con roleta diamantado, bien vestido de etiqueta Lleva un anillo grabado, con sello que se respeta Se dice y marca del diablo, como su clave secreta Lleva un anillo grabado, con sello que se respeta